Hey, Javi High, escúchame, escucha bien, parógrafo, estilo y la instrumental, como, eh, y si no ves, mira bien, tú mira bien porque al final, todo muestra hermano, mira bien por si no ves, está todo muy difícil pero tú tienes el poder, arriba con la vida y a lo demás que le den, siente las energías que afligentan dentro de tu ser, es que no puede ser, que caigamos en su trampa, tienes que correr y todos los muros saltan, cuando no tu estés o que el aire me falta, yo lucho con lo que sale de mi garganta, me pueden, no me pueden, no me pueden ya parar, no me hieren, no me hieren, no me hieren, nada de nada, nada de nada, a mi nada, no me pueden ya parar, yo no creo las mentiras que oigo por la babila, no me pueden, no me pueden, no me pueden ya parar, no me hieren, no me hieren, no me hieren, nada de nada, nada de nada, a mi nada, no me pueden ya parar, Parar, quieren venderme la moto y yo no la voy a comprar En pie, sintiendo mi ser, si quieren atacar, les voy a vencer Y ser, yo y a mi me guía el bien, ya me levanta y ya no me deja caer En pie, sintiendo mi ser, si quieren atacar, les voy a vencer Y ser, yo y a mi me guía el bien, ya me levanta y ya no me deja caer Escúchame lo que digo, mira, falafashan, y no sé qué pasó, yo solo voy a mi bola Quieren que tú te creas, toda su trola, se fueron con la marea, ellos ya no controlan Qué hacer, va, que veas, eso es una encerrona, mira la televisión, todos van a la moda Mira como no hay acción, si en tu sofá te acomodas, cuando canto yo, allá no hay más Y aquí si todo se duerce y te marcha muy mal, solo piensa y tú recuerda que has venido a conquistar Venciendo la presión de la vida en la ciudad, solo sé que si canto tengo energías para dar En un ritmo de hip hop, reggae, raka, rabatá, aunque vengan todos juntos ya no me pueden parar Puedes sentir en el aire la vibración natural, el calor con la humedad en este clima tropical En pie, sintiendo mi ser, si quieren atacar, les voy a vencer Y sé, yo y a mí me guía el bien, ya me levanta y ya no me deja caer En pie, sintiendo mi ser, si quieren atacar, les voy a vencer Y sé, yo y a mí me guía el bien, ya me levanta y ya no me deja caer No me pueden, no me pueden, no me pueden ya parar No me hieren, no me hieren, no me hieren Nada de nada, nada de nada, a mí nada, no me pueden ya parar Yo no creo las mentiras que oigo por la batida No me pueden, no me pueden, no me pueden ya parar No me hieren, no me hieren, no me hieren Nada de nada, nada de nada, a mí nada, no me pueden ya parar Quieren venderme la moto y yo no la voy a comprar Todo puesta, hermano, mira bien por si no ves Es acto muy difícil, pero tú tienes el poder Pa' arriba con la vida y a lo demás que le den Siente las energías que fluyen tan dentro de tu ser Y es que no puede ser que caigamos en su trampa Tienes que correr y todos los muros saltan Cuando no tu estés o que el aire me falta Yo lucho con lo que sale de mi garganta Yo lucho con lo que sale de mi garganta Yo lucho con lo que sale de mi garganta Yo lucho con lo que sale de mi garganta